Especialistas del Instituto de Medicina Tropical Pedro Coury ofrecieron hoy una capacitación sobre la COVID-19 a trabajadores de las oficinas auxiliares de la Asamblea Nacional del Poder Popular y a todo el personal que presta servicios en el Capitolio de La Habana, sede institucional de este órgano del Estado. Al encuentro asistió el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández. En el encuentro se intercambió sobre la necesidad de minimizar los efectos de la propagación del virus y la labor que pueden desarrollar los diputados y los delegados del Poder Popular en su diálogo constante con el pueblo. A propósito, Lazo Hernández señaló que si bien el país cuenta con un sistema de salud preparado para atender este tipo de enfermedades, es imprescindible educar y sensibilizar a la población para que cada persona tome conciencia y cumpla con las indicaciones emitidas por las autoridades. Las especialistas del IPK insistieron también en la necesidad de permanecer alertas e informar de cualquier caso al médico de la familia u otra autoridad en el barrio. Y entre las medidas a tener en cuenta para prevenir la infección, destacaron el lavado frecuente de las manos con agua y jabón. Dado el peligro potencial que esta enfermedad representa para Cuba, el presidente de la Asamblea Nacional convocó a todos a cooperar y ser activistas de esta nueva batalla que de seguro la revolución ganará.